muy buenos días tardes noches amigos de planeta trading bueno solamente me conecto para agradecer les hemos llegado los 500 suscriptores en el canal gracias a ustedes número redondo acabo de abrirlo y me encontré con esta sorpresa así que mil gracias por estar ahí también como más de 6.500 vistas es un canal que se hizo hace tres meses con la intención de apoyar y ayudar y enseñar y aconsejar en el mundo este de trading que a veces se hace muy difícil principalmente para los que arrancan y eso es la intención del canal que es brindar apoyo y ayuda a todos a los que saben ver de manera profundizar de intercambiar conocimientos porque yo aprendo todos los días de ustedes este y ustedes también los nuevos aprenden algunas cuestiones y los que ya saben siempre tienen para profundizar aparte del canal quería avisarles que está en twitter ya somos más también vamos a ver el perfil más de todas las redes sociales facebook instagram twitter twitter somos 618 muchos seguidores también muchas gracias a todos vamos a repasar un poquito qué pasó en estas en estos en estos últimos días en cuanto a acciones bueno lanzamos un nuevo el vídeo que se llama petróleo a fondo donde analizamos y bueno veníamos detectando una baja fuerte en el petróleo pudimos agarrar un rebote y pudimos hacer un 35 por ciento en cinco días fue toda esta suba hoy vendí porque había señales negativas pero bueno ya vamos a retomar está para tener no se puede acá explico cómo se puede operar futuros desde argentina como armar un trade como poner un stop como poner como hacer un seguimiento del stop donde ver el tema del objetivo de la ganancia bueno para los que quieran aprender de hacer un trade acá tienen una alternativa este después veníamos viendo por ejemplo agro contra ataca la habíamos avisado agarramos esta suba descansó un poco y en cuanto pasó esta línea del piso del canal llegó hasta casi el techo está por llegar a los 12 80 ya está en el techo pero viene en un canal ascendente importante hay que vigilar que no pierda el canal pero va a traer buenas alegrías el heart estamos esperando y una suba impresionante esto es un 100% y acá empezó a lateralizar en forma de triángulo este triángulo puede definir arriba puede definir abajo para mí forma de va a definir arriba cuando se contrae hoy justo respondí una pregunta cuando se contrae el precio sale fuerte esperemos que sea para arriba y si sale para abajo tengan el stop ajustado en esta zona en los 72 pesos y en 77 tendría que confirmar al alza seguimos viendo estamos con bol o el bol esta es una hermosura que agarramos hoy justo me volvía una marcando con señal de compra esta la avise que en una hora estaba dando una señal de compra por acá bueno si vamos a ver cómo siguió el papel vamos a ver qué hizo un vamos a verlo directamente actualizarlo acá hizo una suba de un 9% si no me equivoco este hizo una suba de un 9% exacto acá está el papel habíamos marcado eso acá acá pasó lo mismo que está pasando con hard fíjese cómo lateralizó comprimió 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 y de repente en tres días cuatro hizo una suba impresionante de casi no me deja ver esto una suba impresionante de unos 30 un 30 por ciento que lo pudimos agarrar compramos en dos 30 lo largamos en tres dejamos descansar hoy compramos nuevamente casi sin tuve que sacar liquidez de otro papel que estaba medio muerto que no se movía mucho entonces entre acá en la zona de los 2 80 y está reaccionando el alza vamos a ver dónde sigue si quieren continuar los seguimientos suscríbanse en twitter que es de ahí vamos a ver todos los papeles que estamos siguiendo sigamos te gne o un un amigo de twitter nos mandó esta señal agarrándola acá yo no la pude agarrar no pude entrar pero fíjense qué linda movida y qué lindo recorrido que tiene rompió una línea de tendencia superó un máximo anterior para los que el domingo sacamos un vídeo que se llama cambios de tendencia para los que quieran aprender cómo detectar un cambio de tendencia bueno esto es el abc del cambio de tendencia supera máximo anterior rompe línea de tendencia puede hacer un poder y salir para arriba y seguir la tendencia al cista tgna está para aprovecharse esto del petróleo lo que decía de y acá 35 por ciento de ganancia agarré toda esta suba de los 18 dólares hasta los 24 si por esta zona salí cuando vi que el cruce de 9 era el de 30 y estoy en corto o sea ahora estoy intentando aprovechar una mini reversión vamos a ver hasta dónde nos deja el rfx estaba esto es de ayer bien tenemos un montón de material acá para ver esta es la señal que nos dio el amigo matías villarreal que nos hablaba de tecno que él decía me preguntaba cómo la veo y di en mi opinión y salió muy bien hacia arriba gracias por compartir esa experiencia acá estamos haciendo un nuevo un nuevo episodio que es son preguntas y respuestas planeta responde si acá están preguntando por ejemplo la pregunta analizan de las analizas aplican a cualquier temporalidad si si todas las temporalidades desde un minuto hasta un mes aplican para hacer análisis técnico depende de lo que uno quiera acá estamos viendo agro agro también un dibujo esto es lo que vimos un dibujo similar a lo que es vol rompió esta línea de tendencia y se fue arriba compramos en los 11 pesos acá había dado esto se llama el macd y un indicador que había dado compra seguimos revisando acá estamos toda la cartera el seguimiento de lo que fue la jornada este acá tenemos al rfx que acá de habíamos detectado que había una vela roja se llama vela roja ignorada cuando un vele un verde una vela verde supera la vela roja es ignorada y hoy hizo un movimiento así bajó y después subió y llegó a los 44 mil puntos está por acá ya para mí tiene poco recorrido estar atentos el oro el gol está esto llamar llamar a gol que anunciamos que había pasado el nuevo mínimo en 4.97 el mínimo anterior era 4.95 el máximo anterior perdón es muy probable que esté por ahí si rompe si define esta zona para arriba empiece un nuevo rally en lo que es el oro barry gol llamar a gol todas las que están relacionadas al oro pueden tener un rally importante como también las relacionadas al petróleo mira acá sabemos venimos viendo el trade de lo que se llama el petróleo fue prolijito una suba interesante siempre acompañado por la media móvil de 9 que es la que está acá en azul la verdad que impresionante el trade que agarramos y estamos siguiendo a irsa que todavía esta media dubitativa rompió se quedó acá hace tres cuatro días que está sobre la media de 9 de 9 y de 20 hoy está en los 37 pesos se está superando este máximo define y lo vamos a esperar en los 45 acá es cuestión de paciencia porque porque estamos con lo que habíamos visto recién del cambio de tendencia rompe la tendencia sí pero viene dubitativa acá tiene una resistencia fuerte una resistencia fuerte que esperamos que de fin hacia arriba si pasa a los 38 pesos la vamos a buscar por esta zona la zona entre los 47 y 49 pesos bueno a uso a uso la verdad que yo salí de la uso hice una bandera viene viene muy lenta a uso y hoy hay unas señales que me parece que esto continúa hacia abajo no me no me gustó y tuve que salir la cambié por gol bueno acá tenemos todo lo que es en facebook tenemos un grupo sugerido de en planeta trading tenemos el grupo de este ir al grupo se llama trading desde cero si el trading desde cero es ahí brindamos conocimientos trading desde cero conocimientos hay 76 miembros todos ellos que gracias por participar ahí enviamos información principalmente para los los más nuevos en el mundo del trading bueno otra vez mil gracias por los 500 suscripciones disfruten los vídeos es todo conocimiento gratuito ya van 27 vídeos que hay en el canal es para aprender hoy me preguntaba a uno si tiene que pagar un curso para aprender lo ideal es que vayan aprendiendo inicialmente con lo que con lo que puedan ir viendo de las redes en los distintos canales que ofrecen buena información gratuita hacer un curso siempre te ordena siempre está bueno ya vamos a lanzar un curso así ordenado o clases particulares también vamos a ver si hacemos porque me están pidiendo mucho pero bueno es cuestión de organizarse de tiempo y de ver cómo lo podemos organizar bueno simplemente espero que hayan servido esta información síganos por las redes que tenemos mucho más material para todos ustedes les mando un abrazo entonces